Meléndez bien volcado por la derecha, va a mandar el centro, pelota que viene, venía rechazando por acá, Leganda le quedó, un cuidado le quedó a Chacarita, gol, gol, vale, sí, sí, gol, 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 vale, 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 que marca el árbitro, gol, 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 Chacarita está, si lo hace, clasificamos, si no, a uno y uno, va Brandán, dio la orden Penel, empieza a correr con toda la ilusión, de la gente de Chacarita, va a Brandán, gol, 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 gol de Chacarita, se acabó la historia y pasó Chacarita porque tiene más historia que Tigre, así señores, ha ganado con la historia, con el fútbol, con las ganas que tenía ese equipo de pasarlo por el río.